Si nos dejan El nuevo amanecer de un nuevo día Yo pienso que tú y yo podemos ser felices todavía Si nos dejan buscamos un rincón cerca del cielo Si nos dejan haremos con las nubes del diamero Y ahí juntitos los dos, cerquita de Dios Será lo que soñamos Si nos dejan te llevo de la mano corazón Y ahí nos vamos Y ahí podemos ver el nuevo amanecer De un nuevo día Yo pienso que tú y yo podemos ser felices todavía Si nos dejan buscamos un rincón cerca del cielo Si nos dejan haremos con las nubes del diamero Y ahí juntitos los dos, cerquita de Dios Será lo que soñamos Si nos dejan, si nos dejan te llevo de la mano corazón Y ahí nos vamos Si nos dejan, si nos dejan de todo lo demás Nos olvidamos Si nos dejan Si nos dejan, si nos dejan, si nos dejan, si nos dejan Si nos dejan, si nos dejan. Si nos dejan, si nos dejan, si nos dejan, si nos dejan, si nos dejan. Edición deasu ¡Ah, ah, ah! ¡Ah, ah! ¡Ah, ah, ah! ¡Ah, ah, ah! ¡Ah, ah, ah! ¡Ah, ah!